Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626, Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Estudia actuación en Timbre 4, niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com. Litras y corcheos. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Litras y corcheos. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un invitado internacional. Es español. Ha escrito una amplia variedad de obras teatrales, cuentos, novelas. Además, es periodista de también muchísimos años. Sus obras se han representado en diferentes países en el mundo. En España, en Reino Unido, en Italia, en Francia, en Bélgica, en México, Colombia, Perú, República Dominicana, Estados Unidos. Ha recibido numerosos premios, como el Dramaturgo del Año en República Dominicana, el Premio Internacional de Teatro de Paterna en 2015. Y muchísimos otros que no los voy a enumerar todos porque si no, vamos a terminar el programa solamente diciendo premios y menciones. Mario, buenas noches. ¿Qué nos podés contar de nuestro invitado de esta noche? Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. No lo conocía, Eduardo. La verdad, no lo conocía. No conocía su obra. Desde hace casi dos semanas estoy sumergido en la lectura de una multiplicidad de obras que yo no las podría calificar porque tiene todos los ángulos del encuentro con la vida. Y es de una belleza, de una pulcritud, de un desarrollo de lenguaje de tal magnitud que he quedado enormemente sorprendido. Y además me he dicho yo, no conocés nada. Yo creía que siempre hablo que conozco, pero no conocés nada. ¿Cómo es que no conocías a este hombre? Realmente estoy sorprendido. Y sorprendido, bellamente sorprendido. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho y agradezco mucho que mi hijo me haya acercado a la lectura de tu obra, de la cual voy a seguir por tiempo largo leyendo. Muchísimas gracias y gracias por tus palabras, Mario. De verdad, muy emocionantes. Gracias. Estuve, de las obras que estuve leyendo tú ya, o sea, yo más que preguntarte qué te parece tal cosa, tal cosa, yo voy a hablar directamente de las cosas que he leído y como lector te hablo. Es muy difícil a veces leer una obra de teatro, porque las obras de teatro normalmente uno va y las ve, las escucha y las ve. No es lo mismo para un director de teatro, para un artista que de pronto la lee y dice me gusta, no me gusta, y me gustaría hacerla, no me gustaría hacerla. Pero yo me puse como espectador a leer las obras de teatro. Y de todas ellas, una me llamó poderosamente la atención, por una motiva. Y es la chica del parque. Esa obra realmente, primeramente no la entendía, la primera parte, la segunda parte, no lograba entender a dónde íbamos. Y es lo que busca. Claro, no la entendía. Debo decirte la verdad, yo andaba como perro en cancha de bolsa, como decimos acá, ¿no? Pero entro al tercer capítulo, la tercera etapa, y me encuentro con el narrador hablando como un poeta, porque debo decir que es poesía pura el tercer acto, una princesa, y ahí me empiezo a dar cuenta de la obra. Debo decirte que me puse a llorar. Te lo digo sinceramente, me puse a llorar porque me di cuenta de algunas cosas, yo no sé si lo hayas escrito así, lo que yo entendí, ¿no? Pero ese cuadro, me he dado cuenta de que era el padre y la madre, y el narrador era el hijo. Y el hijo estaba mirando la imagen del padre y la madre hablando. Yo no miré un parque, yo te voy a decir qué lindo. No sé si me interesa, ¿no? Sí. Hace muchos años atrás, en el cuadro familiar, una hermana mía era una persona esquizofrénica. Y la tuvimos que internar en un instituto que se llamaba Moyano, enormemente amplio de acá. Y yo la vio a visitar. Y había un enorme parque, un enorme parque, un parque ahí adentro del instituto, que es como, como decirte, diez manzanas, una cosa muy grande, y un bar. Y yo la esperaba en el bar. Y entonces, un día estoy en el bar, y me pongo a hablar con una persona toda vestidita, blanco, toda bárbara, bien. Me pongo a hablar con ella. Y digo, ah, lo estoy hablando. Y llega mi hermana, que estaba, me iba a visitarla. Y entonces me aparto y me dice, ¿con quién hablas? Y con esa señora que es una doctora. No, es una enferma acá de psiquiátrico. ¿Pero cómo enferma de psiquiátrico? Dice, y la miro, y la mujer estaba hablando sola con el aire. O sea, sola totalmente, así, enajenada totalmente. Tu novela, tu obra, Teatro, me retrajo a ese parque, y a mi hermana, que de pronto veía gente adentro de los armarios, y cosas por el estilo, y me hizo llorar. Digo, la verdad, me hizo llorar. ¿Es algo así de lo que estuviste escribiendo, o estoy equivocado? No, no, así es, está claro. Es una pieza, más la chica del parque que tú has leído es una versión muy nueva. O sea, la terminada hace apenas un mes, porque la versión primigenia, que ha estado en varios sitios, es mucho más amable. Y la vida cambia, ¿no? Yo he cambiado. Y entonces es una versión, es una obra en pro del fin de la estigmatización de las personas con discapacidad mental, pero que también da mucha importancia al papel, en este caso, del marido. En la versión original, que tú no la has leído, te has leído la... ¿Leído la qué? Para mí es mucho más seria. Creo que he mejorado la versión antigua. La antigua era muy amable, era parecida, pero era muy amable. Todo terminaba bien. Y yo, por motivos personales, desde que soy un niño, siempre he estado muy cercano a la enfermedad mental por familiares. Entonces, es un tema que me ha tocado vivirlo, para bien y para mal. Sobre todo para bien, pero también para mal. Quiero decir, en la obra, lo que he intentado hacer en la nueva, es decir, que el padre y el marido, en realidad, es terrible lo que le ha tocado vivir. Terrible, porque ha hipotecado su vida, el hecho de que su mujer tenga eso. Y eso no se veía en la versión original, ¿no? Entonces, es una versión muchísimo más cruda, mucho más cruda. Yo también he llorado mucho escribiéndola y me parece maravilloso que tú también te hayas emocionado porque es lo que busca, ¿no? Busca decir las cosas como son, ¿no? Y estoy contento de ese texto. Es un texto que nació como un documental. Es curioso, ¿no? Lo que es el reciclaje, ¿no? De lo que son las obras. Es un texto, yo hice un máster hace ya muchos años en la Universidad de Valencia e hice un documental que se llamaba Vidas Invisibles que estaba basado en un centro de personas con discapacidad mental de Logroño, una ciudad del norte de España. Entonces, un documental de televisión de una hora y cuarto. Y a partir de ese documental hice dos obras de teatro. Un monólogo que se llama Vidas Invisibles que estrené el año pasado en varias ciudades españolas y La Chica del Parque que también tuvo un germen ese documental, ¿no? Solo que ha ido cambiando, 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 cambiando hasta la versión que ha llegado a tus manos que es muy nueva, ya te digo. Hace muy poquito la terminé y estoy contento. Es totalmente inédita. Esperemos que en algún momento se pueda representar. Me haría mucha ilusión. En La Chica del Parque mismo él, el padre y marido dice textualmente el descelebrado de nuestro hijo dice que si él no soñase cada día con inventar su realidad a través del teatro y la literatura hace mucho tiempo que estaría bajo tierra. Y me llamó mucho la atención eso porque en Detrás del Telón repetís lo mismo y en La Era Líquida repetís lo mismo, casi con la misma frase. En La Era Líquida decís si yo no soñara cada día con inventar mi realidad a través del teatro y la literatura hace mucho tiempo que estaría bajo tierra. Y en Detrás del Telón decís el sueño que más miedo me provoca es atreverse a vivir. Si yo no hubiese soñado cada día con inventar mi realidad a través del teatro y la literatura hace mucho tiempo que estaría bajo tierra. Pues si lo repito varias veces será que es verdad. ¿Pero por qué? ¿Por qué pienso yo eso? Sí. Pues porque es lo que vivo realmente. Ya sé que suena muy pomposo y muy como de artista loco pero realmente sobre todo en los últimos años de mi vida escribir y el teatro me ha salvado de muchas cosas. Sí. No sé si estar bajo tierra o no pero estar más en otro estado mental sí que estaría. Sí. O sea que le doy gracias y quizá por eso lo repito tanto. Cosa que debería cambiar porque tampoco es bueno repetirse. Bueno, pero son obras diferentes de diferentes años. Nadie las lee todas juntas. En cuanto a mi vida pienso totalmente eso. Sí. Me ha salvado de seis años a esta parte ha sido como mi salvoconducto para salir del pozo. Sin duda. Vamos a escuchar un segundo un tema que elegimos para esta noche de Letas y Corcheas y en unos minutitos más seguimos conversando con Eduardo Vilá desde España. Vamos a escuchar Un sueño horizonte del poeta Mario Dobri en la voz de Jesús Hidalgo. Ya volvemos. La vida pasa y el corazón se arruga tras de la loma se marchan los desvelos uno se pone un sueño de horizonte y es el camino que manda sobre el sueño pero es muy triste perder las esperanzas y andar envueltos en nubes de algodón me voy al tranco silbando una nostalgia que es como un beso de adiós a los recuerdos triunfo el silencio de apostarlo a todo las horas pasan viviéndome en lamentos y si perdí vencido la osadía con que mentiras volver a comenzar pero al final el tiempo pasa y el destino se va uno se pone un corazón de papel que se les truja en cada sueño en cada tajo sueños que son las ilusiones que el camino esquivó uno hace alarde de saber su razón y es la razón la que no está uno se pone un traje de arrogancia y enfrenta al mundo que apenas si lo entiende uno se siente esquivo ante la gente y es uno más que esquiva lo que siente y si olvidar es parte del recuerdo porque acudir al pasado una vez más pero al final el tiempo pasa y el destino se va uno se pone un corazón de papel que se les truja en cada sueño en cada tajo sueños que son las ilusiones que el camino esquivó uno hace alarde de saber su razón y es la razón la que no está era un sueño de horizonte del poeta Mario Dobri en la voz de Jesús Hidalgo que escuchábamos en esta noche de Letas y Corcheas y seguimos conversando desde España con Eduardo Viladez una pregunta que se me generó a través de de leerte hace muchísimos años que sos periodista pero no tanto que sos dramaturgo en qué momento te nace y por qué esa necesidad de de escribir de escribir teatro y cómo y cómo te adaptaste desde el trabajo y la escritura periodística a a la escritura de de la dramaturgia que es bien diferente a la a la periodística es que fue por casualidad en realidad a ver yo cuando yo en fin hace seis años que me lío he hecho tantas cosas que a veces que tengo que vale hace seis años yo vivía en Madrid y y sí que estudié en fin me gradué en arte dramático en una escuela en dirección escénica y en interpretación no en no en lo que es escritura después a cabo del tiempo entonces ya sí que hice estudios en lo que es guion teatral eso es lo que son los estudios pero eso es aparte pero yo no tenía pensado en absoluto ¿no? hacer teatro yo siempre había hecho narrativa recuerdo que a los cuatro años que era un pedugo escribí mi primer texto de relatos largo que mi profesora me llevó por el colegio estaba como loca la casita de las fresas bueno pero siempre eran cosas de narrativa el caso es que hace seis años un día fui con una amiga y con un amigo a ver una obra de teatro a un teatro de Valencia pero lo típico vas a tomar algo a ver una obra de teatro y había un folleto en el que pedían textos de textos de escritores noveles bueno entonces mis amigos a no ser rancio anímate para aquí para allá Eduardo y yo bueno chico era un verano y eso que llegas a casa y escribí una obra francas de pollo con caviar la que ganó después el premio en paterna es que la vida es muy muy rara escribí una versión muy cortita era una sala de estas y microteatro que también hay en Buenos Aires y la mandé yo para el rato pensaba que me iban a llamar bueno en fin yo como subo un culo inquieto yo pues chiquitiquitiquitiqui la escribo y al cabo del mes y medio me llaman de la sala de teatro diciéndome que les ha encantado y que la han cogido y yo ah pues que bien y yo tenía que montarlo todo o sea a ver yo no tenía ni idea del sector teatral valenciano no conocía a ningún actor a ninguna actriz yo era consumidor de teatro como espectador pero quiero decir y yo bueno y bueno eso que remueve Roma con Santiago y al final pues consigo a un actor a una actriz hago los ensayos y dirijo mi obra y el caso está un mes y medio en esa sala y me piden más entonces durante cuatro meses o cinco una vez al mes tenía una obra cortita en esa sala todo era como comedias ácidas ¿no? de repente me llaman de Madrid diciéndome que se han hecho eco que querían algo mío y claro yo alucinaba y yo decía pero si yo no me dedico a esto o sea dejadme en paz quiero decir yo sinceramente yo incluso pensaba que estaba que me estaba metiendo en un terreno que no era el mío ¿no? decía yo que hago en el teatro es absurdo esto ¿no? y bueno y así empecé como era muy era extraño ¿no? es ahora cuando no es que me crea nada ¿no? pero es ahora cuando realmente al cabo de tantos años digo bueno pues realmente sí que estoy dentro del mundillo ¿no? pero fue por casualidad después la versión corta de Zancas Zancas de pollo Zancas es muslos de pollo hice la larga y ganó el premio en paterna a este teatro internacional y ahora como decir joder pues que yo mismo el primer sorprendido era yo ya te digo fue así una noche con unos amigos un folleto con un correo electrónico y en casa un verano con 40 grados tiqui 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 escribo la obra y la seleccionan y fue la bola de nieve bajando por la montaña haciéndose más grande así fue el comienzo las cosas en el camino a veces ocurren así ¿no? cuando uno a veces como esto es la lectura tuya las cosas que me ocurren en el camino son las que de pronto son el camino que uno debiese tomar ahora en ese camino que debiese tomar en la novela que creo que estás en concurso ahora con tu novela detrás del telón voy a tratar de no decir ninguna palabrita porque el otro día se me ocurrió subir en el Face algunos pedacitos de tu obra y casi meto la pata y no es así pero en esa obra despotricás contra el medio teatral desde el director hasta los artistas hasta los tramoyistas hasta pero hasta el propio escritor también bueno acá todos no pero me parece que es muy crítica pero en realidad el más crítico al final es la persona que está escribiendo la pieza quiero decir si fuese mi alter ego por así decirlo que hay cosas que sí cosas que no pero me refiero que no que no es que el escritor el dramaturgo por así decirlo tiene una recortada y está pegando tiros desde una terraza que también él se pega un tiro a sí mismo que él también se hay muchísima autocrítica creo yo pero sí pero sí sí que es cierto que es muy como dices tú que hay mucha que es muy ácida por así decirlo si te quería decir esto normalmente en la literatura el escritor de obras de teatro como yo por ejemplo compongo muchas canciones me dedico a ese arte también y soy un letrista entonces ambos necesitan de una o un aparato que para poder dar a conocer un intermediario para poder dar a conocer su obra en el caso del actor bueno un teatro el director escenografía luces actores o sea él se va reduciendo paulatinamente al autor de la obra y lo mismo pasa con los letristas de las canciones los letristas de las canciones escriben una canción y después viene la orquesta vienen las actuaciones viene el cantor y canta al final las obras terminan siendo del cantor ¿no? uno escucha tal obra de fulano de tales que canta y lo mismo pasa con la gente de teatro es decir que el escritor termina casi no estando ni en el cartel que no pasa lo mismo con la obra con las novelas o con los cuentos o con la poesía donde es una construcción de la personalidad de uno o sea se transforma en tú sos sos vos ¿sentís eso o es imaginar lo que yo he leído de vos que decís claro que lo siento la segunda pregunta de Hernán que me has comentado ¿cómo empezaste en esto y cómo te sientes en el mundillo que viene a colación con lo que dices tú ¿no? sí, sí claro que lo siento pues me siento bien me siento bien pero bien sí que lo siento yo creo que el autor siempre queda relegado ¿no? a un segundo plano pero bueno es lo que hay ¿no? es lo que hay para vivir porque después aparte tener éxito y que eso nos dé algo de dinero para vivir porque también dinero ya es imposible lo que escriben lo que escriben comen y para comer hace falta aunque sea pero bueno sí sí, sí es muy complicado es muy complicado lo del dinero ya vamos es una entelequia nadie crearía tú no compondrías canciones más si uno por dinero en el mundo del arte hacerse millonario es imposible a no ser que sean cuatro ¿no? imposible en la chica del parque sí lo haces decir al padre no te creas que confía mucho en mi criterio me deja leer sus obras a regañadientes al final lo hace pero es muy suyo y lleva fatal las críticas ¿cómo te llevas vos con las críticas? ¿y cómo es el proceso una vez que terminás? ¿se la das a leer a alguien? ¿la corregís solo? ¿cómo es tu proceso con las obras? con las críticas tengo que ser mucho más humilde conmigo mismo todavía lo reconozco no las llevo mal pero hay veces que no las llevo tan bien como me gustaría es un trabajo de humildad conmigo mismo tengo muchísimo que aprender todavía porque hay veces que soy tonto y lo paso mal y no tiene sentido ¿no? entonces por ahí críticas incluso que me han hecho con fundamento y que realmente cosas que yo había hecho que eran un truño y hay que reconocerlo y me ha sentado mal y eso no es un trabajo de conocimiento personal que todavía tengo un camino muy largo por hacer es así y si se las doy a alguien a leer sí a dos amigas suelen leer las obras y después también lo que hago muchísimo que también estoy aprendiendo con el paso de los años es a reescribir muchísimo la chica del parque es una reescritura de un texto hace cinco años entonces antes eso me costaba más me costaba más ¿no? parecía que ponías el fin en algo y decías ya está y dices tú no no, 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 no porque se puede siempre mejorar y reescribir es una maravilla últimamente lo estoy haciendo muchísimo reescribir y a veces que dices esto que es es el horror y no puede ser o no casa con esto o realmente a veces que te sorprendes y dices tú esto lo he escrito yo qué guay qué maravilla parece que es como un yo que está levitando por arriba y ya te digo últimamente reescribo mucho reescribo mucho y eso me gusta me gusta porque creo que voy insisto aprendiendo mi padre dice que solamente es sabio quien es humilde mi padre es muy sabio yo en absoluto y todavía estoy en ese proceso Borges decía lo mismo con su obra que él constantemente reescribía sus poemas hasta el día de morir siempre encontraba algo diferente y yo suelo hacer con los años lo mismo casi siempre mi poética en mis trabajos cada vez que los leo me parece que ahora tengo otro ángulo de visión o sea lo de adentro lo que está está pero la visión con que uno mira el objeto va cambiando con los años y lo va enriqueciendo y siento que es un placer tomar la obra y volver a trabajarla te comprendo yo realmente estoy muy de acuerdo con eso quería decir con la chica del parque la visión que yo siento del narrador que se dijo una de las cosas que veo si bien decís vos que es cierto que el padre tiene que ligarse con un problema grande convivir convivir o tratar a una mujer que está en un estado demencial con serios problemas cosa no fácil a mí me tocó que dije lo de mi hermana yo soy el hermano mayor casi un padre de la familia y he estado atrás de mi hermana durante años y años y años como con la obra hasta que murió ¿no? y sé lo doloroso y terrible que es eso pero hay una visión del hijo es la visión del amor porque el padre va y la ve a la madre y la sigue con el juego y eso es como las escenas son una escena de amor familiar porque el hombre mira hay una película que me acuerdo acá en Argentina se dio que quizás la conozca que se llama El hijo de la novia si, si la he visto yo sé bueno y hay algo de eso en El hijo de la novia donde el marido va y quiere casarse con ella y el hijo ve esa escena amorosa del padre que no obstante que la persona está enferma sigo siendo el objeto de su amor eso viene tu obra y eso me llenó de alegría la verdad si, es una sí, sí por supuesto es una es una obra sobre el amor y yo creo que tiene muchísima verdad ¿no? y que la verdad es universal entonces por eso emociona ¿no? por eso la versión original la ha emocionado en muchos sitios y esta en serio a ti te ha emocionado y en serio y me encanta porque tiene verdad porque habla de verdad habla de sentimientos como el amor como la resiliencia y que pase lo que pase aunque el amor triunfa no sé que suena muy cursi pero es que es así estamos estamos conversando con el dramaturgo español Eduardo Viladez vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más letras y corcheas gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte letras y corcheas una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores con la conducción de Hernán y Mario Dobri Mírame Dime que solo soy la que te amó la que soñó este amor ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Decime por favor la que deseo vivir una ilusión locura y pasión siempre no me entenderás nunca por tu amor entregaría yo mi corazón por tu voz besándote besándote son de mi cuarto lloro dueño dueño de mi mi amante mil sueños piden más sos mi ángel tiempo que se va amando te te piensa en mí piensa en mí que solo estoy sin voz secreto amor secreto amor que da secreto amor todo sin recibir sin recibir piensa en mí secreto amor secreto amor escuchamos escuchamos secretos de amor del poeta Mario Dobri en la voz de Lilian Zárate y nosotros seguimos conversando esta noche con Eduardo Viladez dramaturgo español que nos acompaña en este programa de hoy ¿cómo es tu proceso de creación? sé que sos una máquina imparable que no para de escupir textos no cabe duda en su computadora tanto de narrativa como de teatro ¿cómo es tu proceso desde que surge esa idea hasta que te sentás lo volcás en el papel y sale? yo tengo que estar contento quiero decir de buen estado anímico y puedo escribir un dramón que llora media humanidad o una comedia que la gente se desternilla eso es la condición sine qua non si estoy triste o mal conmigo mismo no puedo hacer nada ¿sí? eso está claro siempre tengo que estar feliz internamente relativamente quiero decir y después porque eso es que no tengo una idea una conversación es que no no hay un proceso lo que sí que quiero decir generalmente no me hago un croquis a no ser que sea no, no nunca de verdad nunca no, o sea me gusta ponerme a escribir y como si fuese escritura automática que las palabras que las ideas van saliendo 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 muy inconexas y después lógicamente tienes que ordenarlas y una reescritura brutal de muchísimas veces pero no lo típico de decir pues mira Mari Carmen se lía con fulanito fulanito no sé qué después va una gasolinera eso no me gusta o sea eso no lo hago nunca no me sale me sentiría muy encorsetado entonces me va surgiendo 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 y esto también es lo maravilloso es como una escultura que vas cincelándola y de repente va saliendo la escultura de dentro y ya te digo no tengo un proceso de uno dos de lista va saliendo y después ordeno hostia la cinco la voy a pasar al dos el dos lo paso abajo pues no no quiero que Mari Carmen se lie con con Elvira mejor que Elvira se lie con Manolo y que sea abajo pero eso es lo bonito es como un juego juegas con las ideas y como surgen por esta conversación ahora apago el ordenador y digo dios mío sale algo es que eso no te puedo decir eso es bueno lo que tampoco descubro la pólvora quiero decir pues eso ver muchas películas mucho cine conocer gente interesante constantemente provocar mira yo soy muy provocador para bien y para mal he metido muchísimos berenjenares en mi vida porque me encanta provocar creo que hay que observar para crear y hay que provocar lo que se observa yo soy muy provocador y puedo ser incluso a veces no ordinario pero a ver depende como provoques hay ciertas personas que puede sentarle mal como el meter el dedo en la llaga pero a mí provocar me encanta porque salen historias fantásticas provocando con respeto Roberto Tito Cosa que es uno de los grandes dramaturgos argentinos decía siempre que sus obras lo primero que tenía en la obra era un diálogo él veía ese diálogo y a partir de ahí era el disparador para la obra que por ahí formaba parte después o no pero no el diálogo entre dos personas la base del teatro es el diálogo por supuesto sí sí el diálogo es lo fundamental y después de ahí el diálogo van saliendo los tentáculos las ramificaciones sí 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 100% de acuerdo yo yo esta cualidad de narrar o desarrollar la obra imprevistamente de un lado para el otro la vi mucho en un guión a cuatro manos ¿no? donde es una obra típica de esa forma con que vos decís que encarar los personajes encaran roles y y van cambiando constantemente sí porque imprevistamente es como siento que vos estabas escribiendo tomabas algo y lo llevabas y una obra además muy chispiante muy muy diferente a la chica del parque a ver es una comedia muy ácida sí muy ácida pero muy interesante porque toca montones de personajes que se van incorporando a la obra y salen de la obra como si no fueran la realidad de la obra como si fuera algo que alguien como están haciéndolo ahí alguien que significa escenas que se les ocurre en el mismo y es como teatro dentro del teatro ese texto en República Dominicana que fue donde se hizo el año pasado se volvieron locos en los ensayos porque como dices sí son son cuatro personajes pero cada uno tiene 25.000 roles hay pequeñas obras de teatro dentro de la grande pero sí sí pero fue muy fue muy divertida fue muy divertida sí Eduardo nosotros nosotros siempre le le pedimos a los autores que lean algún pequeño fragmento de de su obra sé que elegiste uno para para esta noche si si nos lo podías compartir a nosotros y a la audiencia pues mira voy a leer voy a leer el comienzo de un monólogo que se llama La Era Líquida que tenía que haberse estrenado en Madrid ahora en mayo pero por la crisis del coronavirus pues todo está paralizado ¿no? entonces mira mi pequeño homenaje ya que no se ha podido estrenar en una sala de teatro madrileña pues que que un pequeño párrafo pues se lea aquí es un monólogo masculino y empieza así dicen que una de las cosas más importantes que alguien puede hacer por ti es abrirte los ojos la mayoría de la gente con la que elijo quedarme tiene esa capacidad y siempre la ejerce sobre mí sin pretenderlo sin intención y sin ser consciente del efecto transformador que me causa por eso sigo contando con ellos porque mi rebelde naturaleza no fusiona bien con los prejuicios que se encubren en consejos con los dogmas que se disfrazan de certezas absolutas y con radicalismos que enmascaran iras individuales no resueltas a todas esas personas les doy las gracias por contar conmigo y por dejarme sentir esta independencia entre pensar y actuar que como decía Ana Ishnin me provoca la forma más alta de vida un instante es nada sin dejar de ser algo un algo con el que me quedo que me sirve de inspiración que me hace feliz independientemente de lo que pase en el futuro porque en esta era líquida que vivimos poco importa lo que está por llegar sino aquello que hemos retenido solo dos segundos serán dos segundos que sin darnos cuenta darán forma a nuestro futuro ya que como dijo Fernando Pessoa el valor de las cosas no reside en el tiempo que duran sino en la intensidad con que suceden estoy convencido de que Julio César Martínez que es el actor de este monólogo lo habría hecho mucho mejor que yo pero bueno sirva esto como acícate sí pero vos sos vos y eso es lo que nos interesa vos sabés que yo había rescatado yo te iba a pedir ¿no? pero la narración que haces el narrador que dice en el cuarto o en el tercer en la tercera etapa de la chica del parque dice ¿dónde permanece el tiempo perdido? las palabras nos dichas las sonrisas escondidas los tejidos guardados eso es un poema es bonito sí bueno pero si éramos ¿no? donde permanecen si hay alguien que comercializa con ello ¿no? o no una 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 consulta de que que se que se me han dado en varias en varias entrevistas en un momento cuando cuando vino a mi otro programa Claudio Tolcachir a quien a quien conoces un gran dramaturgo argentino él decía que él empezó a escribir teatro para no quedarse sentado esperando que lo llamaran para actuar porque él era actor entonces al crear su propio teatro podía personificarlo personalmente pero por otro lado Roberto Tito Cosa decía que a él le hubiera encantado ser actor pero que no no tuvo no no tuvo la la valentía de serlo y y por eso terminó refugiándose en la en la escritura ¿en tu caso cómo se da? porque fuiste durante años presentador de televisión que es casi como un actor que es casi como un actor de las noticias es verdad sí, sí, sí de hecho yo cuando hacía televisión yo me imaginaba que estaba en un escenario y que y que los espectadores eran mi público y yo siempre yo de hecho ya te digo que en Madrid estudié interpretación pero no sé no me no me no me veo o sea estudié pero no me me siento mucho más cómodo que otras personas interpreten lo que yo he escrito y tampoco ahora en este momento de mi vida me gustaría interpretar o sea no creo que sería buen actor simplemente entonces creo que no digo que tampoco escriba bien teatro pero por lo menos me siento más cómodo sí ¿y en el rol de director? director he dirigido muchas de mis obras sí como ocho nueve he ido aprendiendo mucho en la dirección escénica me vino muy bien un 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 seminario recuerdo que hice hace tres años con un argentino con Marcelo Díaz en Madrid sobre dirección escénica aprendí mucho gracias a Marcelo maravilloso y si tengo que elegir me sigo quedando con la parte de de la escritura me gusta dirigir y sobre todo a ver dirigir cosas mías tú cuando haces teatro lógicamente pones las acotaciones no es te imaginas el escenario si no no sería teatro entonces es también maravilloso dirigir lo tuyo porque sabes sabes lo que quieres que los actores transmitan pero pero es duro es duro porque a mí no me gusta mandar o no mando bien hay que ser muy asertivo para dirigir y yo no soy muy asertivo otra cosa que tengo que mejorar tantas cosas entonces yo dirigiendo lo paso mal lo paso mal porque no lo paso mal entonces prefiero casi que dirijan personas de mucha confianza mía mis textos una confianza excelsa porque también me ha pasado me preguntabas cosas del sector que es normal no es a todo el mundo le ha pasado yo he visto creaciones mías que no me han gustado como han sido dirigidas me ha pasado en dos ocasiones que realmente lo pasé mal lo pasé mal fui a Madrid exprofeso a ver textos míos dirigidos por otras personas y realmente lo pasé muy mal porque no tenía nada que ver con lo que yo había ideado entonces en ese sentido podrías decir pues diríjelo tú sí pero pero prefiero buscar a gente que dirija mejor que yo y que tenga la misma sintonía conmigo y entonces ya puede ser algo muy bonito como iba a pasar en la era líquida que el director de la era líquida confió plenamente en él teníamos la misma onda mental por así decirlo con el texto y entonces eso une estos dos mentes ¿no? la mía y la de Pau en ese sentido entonces que era mucho más bonito y eso casualmente detrás del telón decís algo de esto porque decís que hubo un director que lo trataste de buscar por todos lados para que hablara con vos y jamás se comunicó con vos y que nunca pudiste tener un diálogo sobre la obra que estabas llevando adelante ah vale ya está eso es lo que lo que hace por lo menos hay y tantas anécdotas que tengo que decir vale cuáles sí 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 pero oje anécdotas como ves hay muchísimas muchas o sea hay mucho carácter guadiana vamos gente que de repente te dice que eres maravilloso y al día siguiente no sabe tu nombre pero bueno en fin seguramente también habré hecho lo mismo yo con otras personas y ahora mismo me pueden estar escuchando y pueden decir pero qué estás contando si tú has actuado igual en fin que nadie es perfecto pero eso es en las obras en las obras muchas veces el autor quisiera que los que lo van a interpretar o algo por el estilo se comuniquen por lo menos para preguntarle está vivo porque si fuera Cervantes Cervantes no le podría me ir a preguntar pero que alguien te llame y te pregunte escúchame qué hiciste qué querés o qué te parece cambiar opiniones porque eso enriquecería cosas que no suceden ni siquiera en las canciones yo a veces tengo una canción y un cantor va a cantar algo y no me llaman ni para preguntar por qué creen eso entonces yo digo sí yo ahora sí que lo hago lo hago y para mí es una condición indispensable la comunicación si no prefieren hacer la obra porque me parece absurdo o sea la comunicación es fundamental para que todos estemos a gusto y para que el resultado final sea bueno hay que hablar hay que hablar tienen que intercambiar opiniones el autor el director los actores es comunicarse es que es normal y eso falla mucho falla muchísimo muchísimo Eduardo retomo con algo que dijo Tito Cosa y algo que estabas en parte dijiste hace un rato él decía que no va a ver nunca sus obras el día del estreno ni nunca porque se pone terriblemente nervioso porque siente que esa obra la podría haber mejorado y que tendría que cambiarle cosas entonces para decir bueno ya está dejémosla ahí como quedó no va a vos te pasa como que te pasa con tus obras sí sí también yo muy pocas veces voy a los estrenos muy pocas veces hombre a República Dominicana no fui porque estaba demasiado lejos y eso es obvio pero suelo muy pocas veces porque lo paso muy mal lo paso muy mal y he tenido que sortear momentos como lo que estaba comentando antes en dos ocasiones que sí que fui al estreno ver cosas que no me gustaban y el sentimiento es muy agridulce es muy terrible entonces claro pido a ver obras mías a los estrenos he ido varias veces pero si tengo que elegir prefiero no hacerlo porque lo paso muy mal entonces quizá no lo sé ojos que no corazón que no siente no lo sé pero yo lo paso muy mal y es un momento horroroso que también he visto obras mías que incluso han casi superado lo que yo tenía en la cabeza y es maravilloso y dices tú qué maravilla que realmente la conexión con el director ha sido fantástica y lo que se ha hecho es maravilloso pero yo lo paso muy mal ya te digo yo tampoco soy nada ni de fiestas ni de cosas de estas no, no, no a mí que me dejen en paz yo escribo y quita, quita a mí ese rollo de farándula de historias que hay veces que está pegado a esto conmigo no va en absoluto yo soy muy a mí que no me molesten la obra tuya o tus trabajos ¿has llegado a la Argentina alguien las ha puesto en escena en Argentina? nunca en Argentina no he estado nunca ¿cómo puede ser que una obra tan vasta siendo Argentina una Argentina un país de muchas lectoras de muchas obras creo que la cantidad de teatros que tiene Argentina creo que son más de doscientos y pico en Buenos Aires nada más nadie se acercó a ver qué obra no lo puedo creer yo tampoco misterios de la vida no, pero nunca he estado en Argentina nunca he estado me volvería loco sería maravilloso pero no he estado nunca en Argentina mira, uno de los auspiciantes nuestros uno de los auspiciantes nuestros uno de los auspiciantes nuestros es Timbre 4 sí, sí, sí lo sé es Timbre 4 sé que ese canal ese amigo Claudio es extraño que Claudio Tolcachir no te haya no sé acercado el teatro de él ¿no? bueno todo se andará o sea que en fin nunca se sabe los derroteros ojalá sería maravilloso vamos la tradición teatral que hay en Argentina y en particular en Buenos Aires es maravillosa por supuesto Eduardo hay un punto que me llamó la atención al haber leído todas las obras que me enviaste en conjunto que no es ni una milésima parte de todas las que has escrito la reiteración en la cita de Seneca muchísimas veces Luzas está claro que no eres Seneca constantemente ¿por qué? no eso eso es eso me veo aquí por la ventana pequeña estoy muy rojo me he sonrojado no esos son muletillas que tengo yo muletillas 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 que estoy hablando con alguien pues eso y de repente ah chico que no eres Seneca o no eres Pitágoras una muletilla pero vamos me encanta que me lo digas porque estoy viendo que lo meto demasiado en las sopas las referencias por lo menos en estas no sé no sé además además de tener algún problema con la moda porque Shandal con zapatos de tacones lo pusiste cuatro o cinco horas irremediable vale la moda y zapatos de tacón vale tengo que tengo que animar esto no pero lo de Seneca si la gente que me conoce si ahora mismo está viendo esto dirá esto es muy típico de Edu pues eso no voy a pues gente o pues referencias en este caso Seneca que es absurdo ya lo sé pero yo que sé hay veces que pues eso a un actor a una actriz la gente que me conoce yo tengo como varios como referentes absurdos porque yo soy muy absurdo entonces de vez en cuando cuando hablo pues los meto ahí y Seneca es uno de ellos pero está claro que tengo que cortar un poquito la intromisión en las obras del filósofo en un guión a cuatro manos lo haces decir a Joaquín en uno de los tantos roles que tiene que personificar en la obra lo previsible vende la gente no tiene tiempo ni ganas de innovar en tu caso ¿cómo se da? yo sí que tengo ganas y tiempo de innovar me estás preguntando de cómo se da en mi caso lo de innovar quieres decir sí, sí, sí lógicamente yo creo que si no innovase no escribiría yo yo intento innovar intento sorprenderme a mí mismo y a y a los lectores y a la audiencia sí, sí yo creo que que lo cumplo vamos o sea que en ese aspecto no estoy de acuerdo con Joaquín pero muchas veces se da que el autor escribiendo como decías recién lo de la muletilla de Sénica repite bueno pero eso termina repitiéndose y plagiándose incluso a uno mismo ¿cómo es para no salir de eso? vale, a ver eso claro que me ha pasado yo por ejemplo yo teatro he estado sin escribir un año hasta hasta la chica del parque la versión esta que tiene un mes he estado un niño sin hacer teatro porque notaba que me estaba plagiando a mí mismo por supuesto quiero decir yo estaba estaba yendo más con el terreno jocoso y claro y yo y corté corté por dos cosas porque me estaba plagiando a mí mismo y porque estaba viviendo pocas experiencias ¿no? ha sido un año el último que he tenido una vida como muy muy sosegada y eso a mí no me gusta porque me han pasado no es que me hayan pasado pocas cosas o me han pasado menos cosas de las que a mí me habría gustado y entonces bien vale entonces quizá he innovado menos entonces me di un parón de un año en lo que es la escritura teatral innovar escribir crear todo está unido entonces sí claro que lo he experimentado lo del plagio uno mismo es muy terrible sí eso que estás escribiendo dices tú por favor hasta tú mismo te aburres dices tú Eduardo por favor qué coñazo o sea otra vez lo mismo qué es esto entonces hay que cortar cortar y vivir cosas volver a provocar sobre todo a ti mismo y ahora estoy otra vez en proceso de provocarme a mí mismo no mucho pero bueno hago lo que puedo es cierto ocurre lo mismo tanto en la escena lo que pide el público no tanto en el teatro porque en el teatro uno va a ver una obra la ves con diferentes actores con diferentes directores y entonces a través del tiempo la obra se mantiene como desde la antigüedad ahora en el teatro clásico pero en las canciones pasa lo mismo cuando un cantante tiene un repertorio y va a cantar y si trae un repertorio nuevo cuesta que el público se adecue al nuevo repertorio y quiere que cante las cosas viejas porque ya está acostumbrado y no quiere cambiarlas lo mismo pasa con los autores cuando escriben cuando traen un éxito saben lo que cuesta colocar algo nuevo entonces el actor el actor cómico sigue siendo cómico y cuando quiere ser trágico ya cuesta hacerlo o sea la inercia en la humanidad siempre ha sido un factor de importancia y cortar la inercia es una tarea muy dura ¿qué método aparte de lo que hablas de esperar empleas para cortar la inercia en tus cosas? ¿en mi vida o en mi obra? en general en mi vida y en tu obra sí pues lo que estaba diciendo intentar rodearme de personas que que me hagan ser un payaso yo creo que esa es la clave ser un payaso y ser un cómico pero realmente un payaso y que sobre todo la gente gente que tenga historias muy absurdas y muy valleinclanescas que contarte y realmente yo creo que en mi vida me he rodeado de gente de gente así mis amigos mis buenos amigos mis hasta mi familia es como muy italiana muy loca muy y esa es la clave para no caer en esa mansedumbre para que el mar siempre tenga olas para que sí para no caer en esa inercia la sí la gente 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 muy trillada pero maravillosa ser un payaso sí creo que eso mirarse por la mañana en el espejo y decir qué guapo soy qué tipo tengo y cogerse las lorzas y decir me gusta que si no no te lo dice nadie y entonces así entonces así bloqueas esa inercia bueno eso no quiere decir que después te pongas a escribir que lo que escribas sea el horror pero bueno eso ya hijo mío no se puede no se puede hacer nada si no estás inspirado no lo estás rompes mucho de tu trabajo perdón no te he oído rompes mucho trabajo tuyo para llegar a lo que vos crees cuando estás escribiendo sí y con el tiempo más porque soy más más exigente con el tiempo más sí 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 mucho sí sobre todo sí sí por supuesto constantemente escribes cosas y dices esto no me gusta o ves que ya lo has hecho en el pasado y dices tú ¿para qué? estás diciendo lo mismo mismo caramelo ¿no? con diferente envoltorio y sí hay que romper mucho creo yo para 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 crear algo perecedero ¿no? y bonito sí y reescribir ¿no? lo que decías tú antes que a ti también me imagino que te pasará estoy volviendo a un tema de antes perdón es que a ti no te pasa por ejemplo al reescribir ¿verdad? no te cuesta muchas veces es maravilloso hacerlo pero claro meterse en la energía por ejemplo de algo que has compuesto en tu caso hace cuatro años o en mi caso de teatro hace cuatro años o cinco cuesta ¿verdad? porque tu energía no es la misma y entonces eso cuesta y al mismo tiempo es muy bonito porque tienes como que rediseñarte por dentro y meterte otra vez en una energía que tenías imagínate en 2015 ¿no? pero cuando lo consigues sí que es muy bonito sí a veces uno sepa que no me lo habías preguntado pero bueno pero uno a veces siente como que cuando va a reescribir algo va a trabajar algo traiciona al otro sí sí entonces sí al otro que es uno que vivió en su momento entonces a veces a mí me cuesta traicionar eso y cuando ya estoy haciéndolo ahí ya me siento bien pero de entrada siento mucho dolor 100% de acuerdo no sé si a vos te pasa lo mismo ¿no? totalmente si son los diferentes yo siempre digo ¿no? que yo tengo muchos yoes dentro de hecho yo hablo constantemente conmigo sin parar y de hecho cuando escribe muchas veces tengo la sensación de que es un yo el que está escribiendo y no el yo real es una cosa muy rara es como muy extraña y a la vez maravillosa y sí que me pasa eso cuando me meto en un texto hace 5 o 6 años o el tiempo que sea ¿no? incluso de hace 6 meses ¿no? que ya has puesto la palabra fin parece que estás traicionándote pero no a ti mismo eres tú pero no eres tú es el yo que escribió eso hace un año pero lo bueno que cuando llegas a un acuerdo con ese yo o sea yo parezco un psicólogo loco pero bueno cuando llegas a un acuerdo con ese yo es muy es precioso como dices tú ¿no? parece que le traicionas pero dices no vamos a tomar una cerveza vamos a hablar porque somos han pasado cosas nuevas en los últimos dos años o el tiempo que sea vamos a mantener tu esencia pero vamos a a añadir o una esencia nueva que he vivido entonces si los dos se ponen de acuerdo es muy bonito Eduardo Vilares muchísimas gracias por haber compartido tu obra tu experiencia con nosotros esta noche y ojalá pronto pueda haber alguna obra tuya en cartel en Buenos Aires ojalá sería un placer y gracias de verdad a vosotros dos ha sido maravilloso todo un mía gusto muchísimas gracias Eduardo ha sido un placer conocerte y voy a seguir leyéndote porque me ha quedado mucho por ver muchísimas gracias el placer ha sido mío de verdad bueno buenas noches nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Gense y Gerardo Subirana y en la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana chao probá Viaggio Expresso el café 100% natural en cápsulas compatibles compra online en tienda viaggio.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo Viaggio Expresso el verdadero sabor del buen café estudia actuación en Timbre 4 niños, adolescentes, adultos dirección Claudio Tolcachir informes en www.timbre4.com